El hoyo. Sí. El hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio. Lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! Voy a tope. ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. ¿Qué, Laura, persona? El hambre desalta la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. ¿Tiene usted pinta de ser de los que saltan cuando está arriba? Los que no tienen agallas cuando están abajo. ¡Y te muevas, joder! Los cambios nunca se producen de manera espontánea, señora. Quizá por eso estábate aquí. Por eso estábate aquí. ¡Quilloso viaje! ¡Por eso estábate aquí! Primero, una de las más partes sobre los que nosれる a él. ¿Sino debería estar abajo? ¡Esto es unaczema! ¡Esto es no debería estar aquí! ¡Vá wish. Gracias por ver el video.